Es la primera vez que tengo el privilegio de estar en posadas, de estar en misiones. Mucha expectativa porque como embajador itinerante del Ecuador para temas estratégicos me interesaba estar en un lugar de Argentina, en un lugar del planeta que reúne condiciones ambientales, sociales, culturales, excepcionales que aluden a la identidad de este ser latinoamericano, de este ser del sur que debe lograr generar procesos de integración regional a partir de los pueblos, a partir de las organizaciones sociales, a partir de nuestras culturas y en ese sentido posadas y misiones tienen muchísimo que hacer.